Al menos 36 personas murieron y más de 100 resultaron heridas después de que dos embarcaciones chocaran frente a la isla de Lama, al sudoeste de Hong Kong. Un barco con 124 personas a bordo chocó con un ferry que transportaba a unos 100 pasajeros frente a la isla de Lama por motivos aún desconocidos. El gobierno señaló que 123 de los 124 pasajeros y miembros de la tripulación de los buques fueron rescatados y un total de 82 sobrevivientes fueron enviados a 5 hospitales locales. La embarcación había sido fletada por una empresa de previsión de energía eléctrica para los empleados y sus familias con el fin de poder ver los fuegos artificiales en el puerto Victoria con motivo del periado nacional del 1 de octubre. El barco se hundió casi completamente asomando únicamente su proa fuera del agua. El ferry, en cambio, logró atracar en el puerto. Solo algunos de sus pasajeros resultaron levemente heridos según reportes de agencias internacionales. El director del cuerpo de bomberos de la ciudad de Lama señaló que es posible que todavía haya algunos pasajeros atrapados bajo el agua por lo que aún continúan los trabajos de rescate.